Y la Beneficencia del Valle reveló que detectó dos billetes falsificados del nuevo papel de la lotería de este departamento. Ante esta situación, alertó a la ciudadanía para que compren sus billetes solo en sitios autorizados y de confianza. Asegura la gerente de la Beneficencia del Valle, Gloria Gutiérrez, que el cambio de papel se dio precisamente para aumentar la seguridad y evitar que la lotería fuera falsificada. Sin embargo, el nuevo papel ya fue adulterado. Este es un tema de diseño y también de seguridad. La lotería tiene unas seguridades que permiten que a la hora de que vayan a cobrar un premio, nosotros poder determinar si es un billete legal, si es el original. El papel era una estrategia también. Los billetes fueron detectados porque los compradores cogieron el terminal de la cifra y reclamaron reposición del respectivo billete. De manera inmediata, el sistema rechazó el pago, pues este ya había sido cobrado. Llegan a reclamar el premio y nosotros revisamos códigos, revisamos estas otras seguridades y ahí lógicamente sale el sistema, nos detecta que es un billete falso. Por eso hay algunas recomendaciones para los compradores. Hay dos puntos en los que pueden determinar que el billete sea original. Uno es en el lado izquierdo tiene un círculo que al frotarlo, este cambia de color. Estamos haciendo un llamado para que compren en los puntos autorizados, con los distribuidores autorizados, su lotero de confianza. A los loteros los hemos carnetizado para darle más confianza a nuestros clientes. La Beneficencia inició una campaña contra el juego ilegal en términos generales, contra las rifas, el chance y la lotería ilegal.